Muchísimas gracias, Angélica. Creo que todos hemos aprendido mucho hoy a través de su plática. Quiero invitar a los cuatro componentes a pasar a la mesa. Creo que todavía tenemos unos minutos para preguntar. Gracias. Entonces, por favor, las personas que tienen preguntas, que se identifican y que indican a quién va a dirigir a su pregón. Por acá, a ver. Este es un comentario de la doctora Elisa Barrera. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que uno de los problemas más fuertes para la alimentación de los hombres cantais es lo de los antiguos chinos. Porque ahí enfrentamos los dos problemas. Uno es cultural, uno es cultural. No se oye muy bien. No se oye muy bien en el... ¿Ya? ¿Sí se oye? Bueno, un problema es la resistencia cultural. Entonces, mientras no se cambie dentro de los grupos, sobre todo de investigadores, la importancia de generar archivos de información, sobre todo en América Latina, los recipientes van a estar, los sopanacal, vacíos. Entonces, bueno, hay que trabajar la parte cultural. Creo que esa es una. Pero la otra, creo que lo que nosotros estamos haciendo como línea de investigación es que se generen en los propios documentos los archivos. Entrar con sistemas de automatización de generación de metadatos de los documentos, en donde en el mismo objeto estén incorporadas las políticas para que se cuide la calidad de los objetos. Y creo que por ahí hay una línea de investigación muy importante, que inclusive se tienen que investigar los propios software que utilizan los investigadores para definir o configurar esos software con los metadatos apropiados y que vayan directamente a los sistemas para que se cabren. Pero por otro lado hay que trabajar con ellos en que cuando se generen los documentos vayan también con la calidad en cuanto al contenido y a la estructura para que lleguen al Open Art Times. Porque generalmente no se cura la calidad a veces de la producción de los documentos. Entonces creo que por ahí hay líneas de investigación importantes. Sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con sus diferencias. En España, por ejemplo, le puedo citar, ahora mismo no me acuerdo de la autora, pero últimamente, no hace mucho lo he leído, hay un trabajo de final de carrera, equivalente a una tesina sería, que precisamente está investigando sobre la calidad de los metadatos de ELIS, el archivo especializado en biblioteconomía y documentación. Y efectivamente la biblioteca, no me ha dado tiempo en la exposición, pero se recogerá en la publicación, la biblioteca tiene una serie de líneas de trabajo, una de ellas es lógicamente velar por la calidad de los metadatos, etcétera, etcétera, que es continuación de lo que los bibliotecarios han hecho siempre, que es la catalogación, la clasificación, pero adaptada al ambiente digital. Y también, uniendo con el inicio de su sugerencia, pregunta, etcétera, también hay una línea de actuación muy importante. Otra de las funciones que debe desempeñar la biblioteca universitaria o la biblioteca de investigación y es la concienciación de los autores, y no solo de los autores, sino de las autoridades académicas para diseñar una política adecuada de investigación en la cual, eso es objeto de un gran debate, estaría la obligatoriedad de depositar todos los resultados de las investigaciones. Europa va por ese camino y en breve, yo creo que unido a los proyectos de investigación, va a aparecer precisamente en esa obligación. Gracias. Bueno, mi pregunta va para el doctor Juan Miguel, y va enfocada directamente a qué tanto afecta la manipulación y los fotomontajes a la credibilidad del documento fotográfico. Gracias. Es la pregunta del millón, la manipulación. Pues, sorprendentemente, en mi experiencia personal, desde hace casi 40 años he dedicado a la edición, aunque no lo parezca, le diré que la manipulación es mínima, y solamente en los casos políticos o de control político, en el estudio de las imágenes donde aparecen personajes que han tenido que ser eliminados o han decidido los políticos en su momento que fueran eliminados, se ha producido una manipulación contundente. En todos los demás casos, por eso decía en la exposición que no era peyorativo, es una manipulación aceptada por el fotógrafo, porque una de las normas de las leyes de profilación intelectual es que uno acepte la manipulación. Por ejemplo, en España nadie puede publicar una portada sin la autorización expresa del autor de que el texto, el texto que pisa la fotografía, sea del tipo que sea, lleva la firma de reconocimiento del propio autor de esa imagen, incluso en una novela, o de su representante, en este caso las agencias donde se distribuyen esas imágenes. Pero no es tanta la manipulación en sentido negativo, sí es una manipulación completa y directa. Es más, la manipulación se hace con el propio fotógrafo cada día, en la selección. De hecho, cuando disparamos, yo por ejemplo cuando ocurría, ahora no lo juro, cuando ahora mi especialidad es la fotografía taurina, aunque no lo parezca también, pues cuando ocurría el Congreso de los Diputados y hacía 30 retratos al señor Zapateo en su momento, a señor Aznar en su momento, la propia manipulación se produce, y hoy es sorprendente cuando uno está disparando con cámaras digitales y automáticamente, por el hecho de que le hayan cerrado los ojos, borra la imagen, que este es un gesto que hacemos todos y que al estar borrando además perdemos la siguiente foto. Ojo con esto es lo que es la profesionalidad, por una parte. Y por otra, cuando hacemos la propia selección, que es una auto-censura, lo que nos estamos cargando es un documento que dentro de cuatro años, aunque el personaje principal nos haya cerrado los ojos y los podamos manipular, estamos perdiendo al personaje que pasaba por detrás. Como esto no se podía hacer con la foto digital, ahora cuando recuperamos fotografías y vemos, caramba, aún sean 600, qué bonito es, nuestra tendencia actual es eliminar los vehículos para que nos salga bien el edificio. Cuando no podíamos hacer esto, porque no lo podíamos hacer con la digital, era entonces peligroso y actualmente riquísimo, porque encontramos documentos extraordinarios por información que pretendíamos eliminar entonces, que no podíamos eliminar y que ahora si eliminamos estamos perdiendo toda esa información de cara al futuro. Pero no es tanta la manipulación, también sorprendentemente. De hecho, no es tanta la manipulación porque en cada acto suele haber uno, dos o tres fotografías y se puede controlar desde un punto de vista, pero siento extenderme, pero le voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando Hitler visita España, la recibe Franco en Endaya, el general Franco, el fotógrafo que acude a hacer esas imágenes falla, falla porque no le funciona el flash y este hombre ante el temor de ser fusilado es no poder presentar las imágenes porque eran Hitler y Franco. Podría ser fusilado al no presentar las imágenes, lo que hace es manipularlas y en las fotos que se conservan en la agencia F y esto se había estudiado el año pasado, aparecen los dos de la misma estatura y Franco aparece dando la mano a Hitler en dos imágenes montadas con un escuro distinto al que salen las fotos que hizo el fotógrafo alemán. Los dos fotógrafos estuvieron, el alemán y el español, pero si aquel que no manipula la imagen le cuesta el cuello, sistemáticamente. Este es un caso de manipulación que puede parecer tendencioso, pero lo que hizo el fotógrafo es salvar su cabeza porque fueron fotos para publicar con carácter informativo inmediato e institucional, simplemente que recibió a Hitler, no tenía otra connotación y sin embargo fueron manipuladas en ese sentido. Luego está el caso de las diferencias que los artistas ven y eliminaron sistemáticamente a los personajes, a los estados y demás, porque los tenemos los mismos, igual es que la gente también no me hagan mucho. Gracias. Nos queda tiempo para otra. Una pregunta más, una rápida, porque vamos con lados desde la primera conferencia de la mañana. La doctora, Samuel Belén. Bueno, es para el doctor. El doctor Sánchez Gil. Yo no sé si usted está familiarizado con un catálogo de imágenes de arte. No sé si en España piensan o ya han hecho algo similar. Son varias universidades, museos y demás que se han unido para conformar este catálogo de imágenes que se llama UCAI y un carácter artímetros. No sé si en España piensas, bueno, si se ha hecho algo o lo conoce usted y un carácter artímetros. Gracias, ¿eh? Vuelve usted a poner el dedo a la llana. Como me ove de la fotografía en España, lloramos. Conozco perfectamente ese trabajo, pero en España la fotografía es muy pobre. Yo tengo, no lo digo porque esté aquí, pero lo digo igual en Portugal, no lo digo igual en Japón. Es igual, pero en México se ha cultivado la fotografía extraordinariamente bien. Y les decía antes que no hay ni un solo museo, pero es que no hay ningún centro institucional dependiente del Ministerio de Cultura Español. Sí es verdad que las comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña y en Andalucía se trabajan muy bien en fotografía. Entonces, sí, hay con nuestro proyecto. No hay nada en este momento, no sé, no hay ni siquiera un centro que coordine todos los fondos fotográficos que tenemos en España, como sería con la lucha. Ni siquiera hay desarrollada una base de datos común que pueda servir para los centros institucionales. Es decir, que cada uno de los centros lo peor, si público funciona con su propio esquema de trabajo. Esto es muy bueno para mí porque con muchos centros es muy enriquecedor, pero muy malo para el trabajo de los profesionales. Gracias. Pues, nos indica la doctora Angélica que trae, supongo desde España, que es mucho mérito, una documentación sobre el tema de su práctica que está disponible para la gente que quisiera recogerlo aquí al frente. Bueno, nada más me resta agradecer nuevamente a nuestros cuatro ponentes y, pues, está marcado un receso de diez minutos antes de la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos